El líder del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monago, también visitó la feria en una tarde poco apacible, ya que llovió lo suyo, tanto que hubo que suspender algunas actividades que estaban previstas, como el Festival de Valfermoso y esa corrida de rejones ya tradicional en la feria. José Antonio Monago venía acompañado por la famosa Carmen Sevilla, con la que estuvo compartiendo también jornada en Don Benito, en donde se llevó a cabo un concurso de paellas organizado por las mujeres rurales. Estuvimos con ellos minutos antes de visitar la feria en el Hotel Las Cigüeñas, en donde nos contaron algunas cosas. Vamos a escucharles. Bueno, pues primero agradecer que estéis con nosotros y con nuestra gran amiga Carmen Sevilla, que ha querido acompañarnos hoy. Hemos estado en Don Benito con casi 3.000 mujeres. Y bueno, nos hemos tenido que venir porque se la comían a besos. Te la comían a besos, porque a Carmen se le quiere mucho en España, en Extremadura especialmente. Y luego después de Don Benito hemos decidido venir y dar una vueltita por Trujillo, para que también conociera a Trujillo y también pudiera estar con nosotros, con los vecinos de Trujillo y con Alberto Casero. Y bueno, ya la veis, qué joven y qué guapa está y qué hermosa. Y sobre todo recordando, porque conoce muy bien Extremadura. Carmen es una persona que ha estado muchísimos años en Extremadura, quiere mucho a Extremadura y la ama profundamente. Y quería acompañarnos en la jornada de hoy. Y hoy estamos haciéndolo un poquito de embajadores, pero ella lo eclipsa todo. Hoy no es que salga el sol porque haya nube, es que no sale el sol porque está Carmen Sevilla en Trujillo. Bueno, había estado organizado, era un concurso de paella, que se hace todos los años y de distintas localidades, pues de toda la región, empezaban citas, sobre todo mujeres, y hacen su concurso. A mí me habían invitado, me habían invitado a asistir. Y aprovechando que Carmen estaba por aquí, digo, pues vamos a ir con Carmen Sevilla, ¿no? Y la verdad que yo he pasado desapercibido, lo tengo que reconocer, porque estando ella aquí, pues... Es todo el mundo para ella, ¿no? Sí, todo el mundo para ella. Ella se lo ha pasado muy bien y la gente es muy cariñosa con ella, ¿no? Porque Carmen es un mito, ¿no? Es un mito de presente, va a ser un mito de futuro en España por lo que hizo, ha sido una embajadora en todo el mundo. Bueno, los más jóvenes quizás que tienen menos memoria histórica no lo saben, pero Carmen triunfó en Hollywood. Y eso hoy en día no es algo muy habitual. Y es una persona que ha dado siempre muestras de su compromiso con España, su españolidad, y ha llevado, yo creo que es un mejor esgala siempre, la ha paseado por muchos países, representando a este país. Y eso es muy importante, ¿no? Que podamos contar con la presencia de una mujer que se le quiere. Yo creo que no hay nadie en España que no quiera a Carmen. Y que la conozca, a Carmen Sevilla. Y que no la quiera, ¿eh? Porque te pueden conocer y no querer, ¿eh? Pero... Porque yo me enamoré con Augusto Algueró muy prontito. Y luego terminé de trabajar con Vicente Batuel, mi segundo marido, Sánchez de Molina. Y eso entonces dejé a los 46 años, 47, y terminé de trabajar las películas. Las películas, lo que dice, 74 películas que están guardadas a donde la queráis ver. Y claro, pues entonces ya, pues no me han visto más. Y la gente que han salido, jovencitos. ¿Y quién es Carmen Sevilla? Y eran las viejitas como yo, que soy vieja, con 80 años, con 80 años, pues todo el mundo. Y entonces la madre, la padre, su padre, los abuelos, las abuelas. Pues esos eran los que me conocían todos, en toda España y en toda Italia y Francia, Italia, América, Suiza, Argentina y México. En México estuve para punto de seis años, pero estuve haciendo tres, cuatro películas. Y entonces ya estaba feliz, pero ya me enamoré, me casé con Vicente Batuel y me fui a la finca. ¿Hace mucho tiempo aquí en Herreda del Duque? Cerca por aquí, a la finca. Y estuve pues 73 años, cerca de 74. Y entonces ya no hice más películas, mi vida. A fin de cuentas ha sido una jornada estupenda, ¿no? Sí. Para ya encarar lo que nos viene encima. Todo el mundo. Con los 22 días que nos quedan de campaña, ¿no? Hay quien se trae a Rubalcaba aquí a Extremadura, yo me traía a Carmen Sevilla. Yo creo que hemos salido ganando todos los extremeños, ¿no? Con su presencia. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Yo creo que era bueno que estuviera Carmen con nosotros y que nos acompañara, ¿no? Porque, insisto, Carmen es un símbolo para... Y los que somos más jóvenes, bueno, que un poquito más que tú, Carmen, conocemos perfectamente la historia de Carmen Sevilla, ¿no? Porque nos la contaron nuestros padres. Mis padres eran unos admiradores, yo ojalá pudieran vivirlo. No, 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 ojalá, ojalá, porque era la conversación en la casa, ¿no? Se paraba la casa cuando salía Carmen Sevilla y uno estaba correteando por el televisor y decía, quita, quita que está Carmen Sevilla. Hay que ver a Carmen Sevilla. Sí, sí. Sí, claro que sí. Y bueno, y es fantástico. ¿Preparada ya es la noche de pegada de carteles? Bueno, la verdad es que nosotros llevamos trabajando más de dos años en la carretera, ¿no? Y, por lo tanto, hemos hecho un trabajo muy intenso. Y algunos dicen, ahora que viene la campaña parece que van a trabajar más. No, no, yo llevo mañana, tarde, noche y fin de semana dedicada a Extremadura en esta oposición que es querer gobernar a todos los extremeños. Y, por lo tanto, no va a ser más intensidad de trabajo del que veníamos haciendo, ¿no? Y, por otro lado, nadie nos obliga y también lo hago muy gustosamente, ¿no? Ahora, bueno, pues también es verdad que todas las informaciones en los medios lo acaparan la campaña electoral. Pero llevamos muchos años trabajando, ¿no?, en interés de los extremeños para ganarnos el cariño y la confianza de nuestros paisanos. ¿Quiere hacer alguna interpretación de esas últimas encuestas que se barajan? Bueno, yo digo que las encuestas son, hay que trabajar con mucha humildad, hay que seguir el camino que se ha emprendido hasta el día 22 de mayo. Y, por lo tanto, hay una encuesta que no va a fallar que la del 22 de mayo. Bueno, las encuestas son muy buenas. ¿Qué duda cabe que siempre es mejor tener unas encuestas que te dicen, como la última, que puedes gobernar en Extremadura o que vas a gobernar en Extremadura, que tener una encuesta mala? Pero yo creo que la humildad de las personas, del político, que en definitiva es una persona, te tiene que decir que tú no puedes caer tampoco en la... Bueno, pues, dormirte en los laureles, ¿no? Porque una cosa es las encuestas y otra cosa es la realidad, ¿no? En ocasiones coinciden, o muchas veces coinciden, pero no siempre coinciden. Te puedes dar una encuesta, una mayoría absoluta, escasa, ¿no?, por poco, y luego la realidad es que ganas por mucho más o pierdes por mucho más de lo que pensabas, ¿no? Sí, efectivamente. Pero, insisto, yo lo decía ayer en el foro que se hacía de Nueva Economía en Madrid con Mariano Rajoy, ¿no? Yo, el 22 de mayo, he ganado. Yo sé que he ganado. ¿De cualquier manera? De cualquier manera. ¿Cuáles sean los resultados? Sí, he ganado. Y le voy a decir por qué. Porque he tenido la oportunidad de hacer más de 200.000 kilómetros en mi tierra. He tenido la oportunidad de visitar más de 375 pueblos. Y lo que yo he aprendido de Extremadura y de los extremeños, eso ya me lo he quedado. Eso no me lo va a quitar nadie. Y, por lo tanto, como eso no se puede aprender en ningún sitio en poco tiempo, yo, sea cual sea el resultado, tengo que decirle a los extremeños que he ganado. Y voy a dormir muy tranquilo esa noche. Voy a dormir muy tranquilo porque creo honradamente que he trabajado por mi región para gobernarla. Y ya serán los extremeños los que me digan, pues el semáforo es tan verde o el semáforo es tan rojo. Pero a ellos les corresponde, ¿no?, dar la última palabra. ¿Dónde tiene pensado pegar el primer cartel? Pues no lo sé. En Extremadura desde luego que sí, ¿no? Pero no lo sé. Yo probablemente sea en la capital autonómica, en Mérida, donde se suelen hacer estas pegadas, ¿no?, sobre todo por la presencia de medios regionales. Y seguramente sea en Mérida, pero no me importaría hacerlo en cualquier otro punto de la región, ¿no? No tengo ninguna preferencia en especial. Usted, además, es el presidente del Partido Popular en Extremadura. ¿Alguna consigna a todos los candidatos que se presentan por este partido antes de las elecciones? Pues las mismas recetas que les pedí hace dos años. Que estén con el despacho en la calle, que hablen en extremeño a los extremeños y que escuchen a los extremeños antes de hablar. Y que propongan a los extremeños, de cara al 22 de mayo, qué es lo que les ofrecemos, cuáles son las alternativas a sus problemas después de haberlos escuchado. Y no hay varitas mágicas. Se trata de algo tan simple como eso, pero a la vez también necesita un esfuerzo. Y que estén fundamentalmente en estos momentos, pues, en la calle, ¿no? Escuchando a la gente, que son muchos los problemas. Es que ayer nos levantamos con varias noticias, ¿no? Nos levantamos con... Le voy a decir las noticias de ayer. Yo me estaba duchando por la mañana a primera hora, muy primera hora. Uno era un proceso de beatificación del Papa Juan Pablo II en Roma. La segunda noticia era un atentado en Marraqués con 17 víctimas mortales. Y la tercera era una boda del príncipe Guillermo, si no me equivoco. Y la cuarta era que hemos llegado casi a 5 millones de parados y a 125.000 parados en Extremadura. De las otras tres no tenemos nada que ver. En ninguna de las otras tres noticias, de las primeras. Pero en la cuarta nos exige darle una respuesta a los extremeños. Y, desde luego, lo que ha quedado claro, y aquí no caben interpretaciones, es que este gobierno no ha creado empleo. Lo ha destruido. Prometió 60.000 empleos y vamos por 125.000 parados. Y de eso se tiene que hablar el día 22 de mayo. De un gobierno que prometió y no cumplió. Y de un partido político, que es el Partido Popular de Extremadura, que quiere cumplir lo que otros prometieron y no cumplieron. Que es crear empleo. Muy bien, pues las cartas prácticamente están ya echadas y que, bueno... Que Dios reparta suerte, ¿no? Muchas gracias. Muy amable, gracias.